El objetivo del encuentro es elevar la calidad de la educación cubana en las mencionadas disciplinas, con especial significado en la formación de valores patrióticos, humanistas y revolucionarios de las nuevas generaciones. El programa presencial acogió temas como la enseñanza de la historia de Cuba en todos los niveles educacionales, la disciplina de educación para la vida ciudadana y la enseñanza del marxismo-leninismo en educación superior. Se está desarrollando en este momento a nivel de país, en todas las universidades nuestras, precisamente por la importancia que tiene en el contexto internacional y nacional en que se desarrolla el proceso educativo en nuestro país. El número neólico de compañeros es mucho mayor y yo pienso que el nivel de discusión también va a ser muy rico, porque como podrás ver el número de participantes es alto, están también todas las instituciones que tienen que ver con estos procesos en la provincia y me parece que sí que podemos intercambiar experiencias y sobre todo evaluar en qué medida hemos ido dando cumplimiento a esas acciones que se definieron por el Comité Central del Partido y sobre la base de las cuales hemos ido trabajando. Participaron en el encuentro estudiantes y profesores de centros formativos del territorio como la Universidad de Ciencias Médicas, las escuelas provinciales del Partido Comunista de Cuba y el Ministerio de Interior, así como representantes de centros de investigación del SIGMA. Este encuentro defiende el intercambio con personalidades para la actualización y preparación política de los docentes sobre temas de interés histórico, filosófico, sociopolítico, económico y cultural. Alién Armas Enríquez, Notisur. Notisur. Notisur.